Volaron los recuerdos, al sentir de ese sueño, que había, se marchó un día, tanto amor, tanto amor que había se enfermó, se esfumó, una mañana sin un adiós, sin una explicación, solo el recuerdo, de aquel amor quedó, rotos y vacíos los recuerdos, en aquel rincón, pero un mal momento, se tuvo, todo, y luego pasó, y quedó ese amor bonito, de aquella historia, de aquel bello amor, que si uno quererlo, se marchó, volvieron los momentos bellos, aquel bello corazón, y hoy la vida le sonríe, y solo fue esa ilusión, nada ha quedado, hoy es, solo un recuerdo, que de la mente se borró, quedando los recuerdos, bellos, vividos, en aquella noche de amor, hoy, quiérete, vuelva a la vida, que todo, que todo la vida tiene solución, más perdió, el que te dejó, porque ya sin ti, ya se quedó, tú eres ese sueño, que un día serás, como ese pajarito, que se marchó de su nido, y después volvió, triste y abatido, porque dejó su nido, de aquella, bella historia de amor, poema, de Maica, en la voz de su autora, Maica Romero, makala, que un cantor, que un manite su суmi, que un hombre es másити, para que vaya, que un hombre es más importante, y hasta el mundo, un cuollo de nuestra madre, pero teníamosaimeotabilidad, pero tenía unauredica, pero tenía una Gracias por ver el video